Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. Alianza Lima logró una victoria ajustada, una 0 ante el cuadro de UTC de Cajamarca con algunos rendimientos, hablando desde lo individual, muy pobres o todavía no logran convencer y desde el nivel colectivo Alianza Lima también pasa por la misma situación y este triunfo, lo más importante fue el resultado, esta victoria seguramente le va a dar cierta tranquilidad al equipo de Carlos Bustos que durante la semana tendrá Copa Libertadores de América el día y miércoles se estará enfrentando ante Colo Colo en breve vamos a ir con los puntajes para los jugadores que tuvieron participación el domingo pero Alianza Lima otra vez demostró esa dificultad para la creación en campo rival el partido se le acomodó luego de la expulsión de Mifling, creo que una segunda cartulina amarilla injusta porque fue una falta común y corriente, no significaba haber un avance comprometedor para Alianza Lima o prometedor para Alianza Lima y comprometeora para la defensa del cuadro de UTC de Cajamarca además lejos del área, creo que el árbitro en esa se equivocó y a partir de ese momento UTC de Cajamarca estuvo corto para atacar, ya no generaba contraataques y Alianza Lima que fue encima en desierto más con fuerza que con ideas pero a partir de esa expulsión evidentemente el panorama cambió y las facilidades o la ventaja también se hizo notar por el desgaste físico que tenía que hacer el cuadro de Frank Enrique Navarro ahora, es cierto que la figura fue Hernán Barco, sin embargo en el pórtico lo de Campos también me parece que fue imperial, Alianza Lima tiene un arquero confiable a inicios de temporada muchos se preguntaban, ¿no? Alianza Lima necesita un golero de jerarquía, de otro renombre o con más trayectoria bueno, creo que Campos va justificando esta confianza que le ha dado Bustos para esta temporada para que sea el dueño y el pórtico del equipo blanque azul ¿por qué digo esto? porque ustedes también pueden preguntarse, ¿no? pero si Alianza Lima fue encimando, sin tener tanta claridad, hay que decirlo porque Alianza Lima otra vez demostró que no tiene profundidad y en breve quiero hablar también sobre las bandas, sobre los laterales pero Campos tuvo la atajada final sobre todo, fue enorme un arquero que prácticamente no tuvo actividad a lo largo del partido y que mantenga la concentración para aparecer en el último minuto para cubrir su portería como lo hizo ante un disparo de Rey que fue realmente espectacular dentro del área, con un ángulo, es cierto, cerrado a la hora de rematar pero lo de Campos fue fenomenal por eso en mi podio, para mí Barco fue la figura y en el segundo lugar yo lo colocaría a Campos sí, Campos fue determinante para que el resultado se mantenga de esa manera bien, lo que decía, Alianza Lima sin profundidad en el primer tiempo, la situación más clara fue el cabezazo de la bandeira ahora, decía los problemas que Alianza tiene para meter centros y ahí hay responsabilidad por supuesto de las bandas Mora tuvo un buen partido, un buen primer tiempo sobre todo, aceptable ante River Plate pero en este inicio de campaña Mora ha bajado su nivel de forma notoria por la izquierda Lagos también ya no es el mismo no te apoya tanto en materia ofensiva en este partido Bustos decidió formar con una línea de cuatro en el fondo, Rojas fue titular por primera vez en Alianza Lima desde que llegó para la temporada pasada y tampoco te da profundidad por la derecha no es un jugador que sea muy ducho con la pelota en los pies en el retroceso puede cumplir pero Alianza Lima en el torneo local debería ser un equipo que proponga y eso, más allá de las intenciones no se complementa con la terminación de jugadas claras decía, en este partido Alianza tuvo la más clara con un cabezazo de la bandeira ahora, ¿cómo nace esa jugada? con un Barcos que tuvo que salir del área para meter un centro es un nueve que sabe dónde le gustaría que le metan las pelotas y por eso que con esa concepción le metió un lindo servicio para que la bandeira que dicho sea de paso para mí fue uno de los mejores en el primer tiempo metió un gran cabezazo y después Salomón Limban respondió mandándole al tiro de esquina Arley es un jugador veloz que te puede demostrar potencia que es aguerrido que te puede levantar al público pero también es atolondrado hubo una jugada donde tenía para sacar un buen centro y sacó un misil y Barcos estaba fastidioso estaba molesto porque no le llegaba una pelota clara por la derecha Arley poco y nada hay que decirlo también reitero es un jugador que te puede entusiasmar desde el derroche físico sin embargo con la pelota de los pies tampoco es un jugador muy claro y ahí está el problema en Alianza porque Mora tampoco sabe meter buenos centros porque por la izquierda Lagos también ha carecido de buenos envíos de esa zona es un jugador con buena técnica pero después le falta profundidad ahora también podríamos profundizar que tampoco le llegan buenas pelotas porque Alianza Lima no tiene un andamiaje claro porque no hay un circuito en la mitad del campo Concha sigue sin levantar en la Copa Libertadores le costó Lavandeira fue uno de los mejores en el primer tiempo después en la parte complementaria se apagó también un poco vamos a ir ya en breve con los puntajes pero quería resumir esto Alianza Lima le costó en el primer tiempo tuvo la de Lavandeira también un cabezazo de Wilmer Aguirre luego del despeje imperfecto por parte de Salomón y en la parte complementaria se le encarriló el partido a partir de la expulsión ingresó Benavente que claramente es un jugador distinto y que ingresó en el segundo tiempo porque seguramente va a ser titular en el partido por Copa Libertadores ante Colo Colo ingresó también Leighton pasado de revoluciones me parece porque yo creo que entiende Leighton que la hinchada le pide que sea desequilibrante con su gambeta y en alguna de esas jugadas cuando recibía a la pilota creo que se empecinaba en hacer jugadas personales cuando de repente la mejor decisión era jugar el pase y en una de esas acciones parecidas cuando él estaba tirado por la banda izquierda metió un pase para que Benítez meta un centro y después la jugada termina con un mano a mano me parece de Barcos con el portero Salomón Limban ya en la parte final y la jugada del gol se da con un servicio de Leighton que tampoco fue espectacular creo que el centro lo soluciona lo aprovecha de mejor manera Barcos o sea le saca petróleo Barcos a ese centro sin tanta calidad de que decirlo por parte de Leighton fue a media altura creo que no era lo que deseaba Leighton pero de todas maneras servía porque ya era el último recurso que también Alianza iba apelando porque el gol llega en la parte final y cuando las ideas no se caen o no aparecen la última opción es mandar un centro y buscar a los dos nueves porque ya estaba también Aldair Rodríguez en el ataque del equipo de Luenque Azul el centro es muy bien aprovechado o tiene esos resultados porque está Barcos porque lo soluciona muy bien con esa peinada que le da porque se agacha para definir rápido porque no quiso controlar porque si de repente hacía ese toque adicional la defensa después le caía y le quitaba en la pelota es toda de Barcos para mí bueno Leighton debería saber discernir cuándo hacer la gambeta y cuándo buscar también el pase porque no todo lo vas a solucionar desde la rapidez y si no le aportas un poquito de pausa después el ataque también se puede diluir para mí no fue un enorme partido de Leighton es cierto que la asistencia te da otro peso para considerarlo pero yo creo que le falta todavía muchísimo por mejorar a Leighton tiene que saber diferenciar o deberá identificar en cada contexto qué es lo que más le puede servir a Alianza Lima si acelerar si frenar si meter un pase o si gambetear bueno vamos con los puntajes me parece que Campos como ya les decía fue uno de los mejores por esa acción que tuvo en el segundo tiempo en la parte final y además siempre le da sobriedad a su equipo siempre le da seguridad yo creo que siete puntos para Campos en este compromiso Tato Rojas cinco adelante poco atrás no fue muy exigido porque UTC tampoco tuvo tantas situaciones claras lo de Miguez cinco tampoco fue un partido relevante de Pablo Vilches creo que sí se notó su presencia Alianza Lima ya en la parte complementaria modificó el esquema ya no fue línea de cuatro sino fue línea de cinco Vilches fue un stopper por la derecha y ese nuevo diseño le dio la posibilidad de acercarse a campo rival y metió algunos pases interesantes es un jugador que tiene también ese atributo ojalá que Alianza Lima lo pueda aprovechar de mejor manera seguro en materia defensiva y a la hora del pase también tuvo una alta efectividad a la hora de darle un buen destinatario a sus envíos seis siete puntos para Vilches por la izquierda Lagos cinco no fue influyente es cierto que metió un centro en el primer tiempo que termina en el gol de Miguez pero fue anulado por posición adelantada del central con la cazaquilla número seis en Alianza Lima cinco puntos para Lagos Concha no levanta tiene que aparecer un poquito más notó la diferencia de los tiempos en la Copa Libertadores de América porque River Plate te aprieta no te da muchos segundos para que puedas pensar y Concha sufrió ese partido por la Copa Libertadores de América y el domingo con Alianza Lima tampoco fue influyente la bandeira tuvo mucho trabajo sus compañeros lo fueron exigiendo respondió la bandera en el primer tiempo ya la parte complementaria creo que desapareció un poco y Concha tampoco tomó ese rol protagónico en el centro del campo como debería ser no fue el conductor de Alianza Lima cinco puntos para Jairo Concha Bayón en el segundo tiempo se vinculó mejor con la pelota en el primer tiempo estaba algo apartado de esa función y todo volante central también debería aparecer en materia ofensiva sobre todo ante un equipo que estaba arropado en propio campo y colocaba un bloque bajo con una buena cantidad de jugadores en el segundo tiempo esto cambió seis puntos para Josemir Bayón la bandeira creo que también seis puntos por lo que hizo en el primer tiempo era el que pedía la pelota y el que le daba un pase distinto a Alianza Lima después como ya lo repetía en el segundo tiempo bajo su desempeño seis puntos para Pablo la bandeira Arley cuatro puntos para Arley malos centros atolondrado acelerado un poquito de pausa para Arley que tomó malas decisiones en el segundo tiempo levantó un poco lo cambiaron ingresó Veravente y también Leighton para darle un refresco a las bandas Alianza Lima y me parece que Arley supo que su accionar no fue convincente por eso que mostró algunas muecas cuando se retiró del terreno de juego Aguirre el zorrito todavía no encuentra su mejor nivel seguramente esperanzado en mostrar la versión de la campaña pasada tampoco tuvo tantas situaciones claras el zorrito cinco puntos la figura Barcos ocho puntos para Hernán el nueve de Alianza Lima que me pregunto si será titular en el partido en Chile ante Colo Colo digo esto porque a ver que tu máxima figura o una de las máximas figuras que tiene Alianza Lima juegue 90 minutos antes del partido más importante que evidentemente va a ser la Copa Libertadores de América a ver yo lanzo esta hipótesis de repente Alianza Lima como juega de visitante va a colocar a jugadores rápidos con transiciones veloces y en ese aspecto Hernán Barcos no entra a tallar seguramente apelará a Benavente a Arley de repente a Leighton podría ser esta es mi hipótesis por eso quiero creer que le dieron 90 minutos a Barcos porque en el partido de mitad de semana de repente podría ingresar en la parte complementaria bueno 8 puntos para Hernán Barcos que resolvió muy bien ese centro de Leighton desde la banda izquierda Alianza Lima que tendrá una carga de partidos importantes porque se viene Colo Colo la presión sigue Alianza Lima sigue sin conseguir resultados positivos en la Copa Libertadores de América ojalá que el día miércoles se pueda romper esta mala racha y el día domingo se viene el clásico ante Universitario y Deportes se viene el clásico ante un equipo crema que ganó 2 a 1 ante Ayacucho Fudoclub eso ha sido todo por hoy ojalá que les haya gustado el video regresaremos en una próxima entrega analizando al club de la victoria ojalá que sea el miércoles con una victoria justamente por la Copa ante Colo Colo chau suscríbanse que sea el miércoles